¿Qué tal chicas? Bienvenidos de nuevo a 5 en Cine Hay una cosa, entré aquí Y no estaba grabando O sea, hablé con esta y se puso medio especial Ya no pude Ok, vamos a agarrar esta Ah, aquí está Perfil de George Cavendish Fecha de nacimiento en serie del 83 Blablabla Avenida central, camino San Michael Entre la calle Carpenter Y la calle Constitución, piso 2 San Michael Y calle Carpenter, ok No, está por aquí Ok, vámonos Vamos a buscarlo Dice que viene el segundo piso, ¿verdad? Ok, ok Entonces Debe ser uno de estos San Michael Y Carpenter No hay Constitución Constitución es bajando a la derecha Sería esto de por aquí A ver Esto es Constitución Fíjese por aquí Ah, caray Que demonios A ver Esa de acá Antes de ir aquí Carajo Es que tú nos tienes que estar buscando Si quieres Llévatelos gratis No, no me jodas Bueno, lo especial Nada Exacto, ¿por qué lo han dejado ahí? Western Brooks Suele comer A eso de las 2 y media Consigue una postilla de jabón Ana siempre está en la lonja No debe verme Cada doña llegan Tandas de pescados frescos Unos 30 gramos Por cada Serán suficientes Por cada caja El guardia pasa buena parte de la noche En la segunda plana Pensar en un modo que no Aunque no sospechen de Westbrook No quiero de esto le afecte No debes olvidarme de devolver el frasco A su sitio Pensar en un plan B A la 1 a la 2 Adjudicado Sube el número de muertos Mientras las desapariciones aumentan En Aquaman La gente entra en pánico A medida que suceden Desapariciones en las shells Salvation Harbor Greenhaven Bay El capitán Caleb Lyons Del departamento de policía de Aquaman Ha publicado una solicitud de información Se evidencia sugiere que Que hay una relación Entre las desapariciones Y la organización de beneficencia Conocida como la EOD Que ha alcanzado cierto predicamento Entre los pobres en los últimos tiempos Entre los pobres en los últimos tiempos Ha declarado Parece que La mayoría de las víctimas Se han unido A dicho grupo O han residido Limosna de él Animamos a cualquiera Que tenga información A la que le comparta Con nosotros El crónico recuerda A sus lectores Que eviten a cualquier Forastero sospechoso En especial Si es un Inzumutiano Inzumutiano Y que permanece en casa A partir de la cierta hora Que mola foto ¿Vミ? Audio Enzumutiano ¿Vinz property? J Duck Leay ¿Vinz durch? T 1000 Protocol Solo Solo Tiene que haber algo. A ver, veamos las pistas. Divorciado, ok. Esto ya te lo hice. Ok, ahora lo que tengo que ir a checar, es que aquí me salen como manchas. Aquí es que ya no hay nada. Bueno, por aquí a ver el mapa. Vamos a eliminar esto, porque obviamente ya. Ayuntamiento de Oakmont. Vamos a la biblioteca, ¿no? Ya lo hice. Esta es la misma. Esta es la segunda planta de la Facultad de Medicina. Ya lo hice. Esta bien. Vamos para acá mejor. A ver si voy bien. Ah, pues así derecho como voy. Vamos a investigar todo esto. A ver que procede, ¿verdad? Digamos que todas estas zonas nuevas para mí. Policía. ¿Cómo le va? Policía. ¿Cómo le va? ¿Pone que está aquí? Vamos acá abajo a la izquierda. Pasando esta. Ok. Aquí está la puerta. Hola. 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 Bienvenidos a la biblioteca de Oakmont. Joy Hayden. ¿Puedo ayudarme? Charles Reed, investigador privado. Lo siento por mi honestidad, pero... ¿Puedo preguntarte una pregunta? ¿La boca? Sí. Un malo. Longa historia. Lo siento. Lo siento por mi ser tan directo, pero... No puede ser legal, ¿no? Esto parece como... Parece como tortura. Legal en Oakmont. Local custom. Huh. Necesito ver tu catálogos. Claro. Ahí. ¿Y eso? No pagas, no molestos. No favoritos en retorno. No. La biblioteca. La República. Knowledge para todos. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, eso es música para mi... ...eyes. Esta ciudad no parece que tiene mucha necesidad para libros, excepto como combustible para fuego. ¿Cómo se la biblioteca está en tan buena forma? Señor Throgmorton. Fundos. Se mantiene todo lo que está en cuenta. ¿Verdad? Huh. No me hubiera pensado de eso. No me wonder por qué. Él dice que las personas necesitan esperanza, entretenimiento, escapismo. Ahora, más que nunca, no puedo imaginar una biblioteca sin su ayuda. Bye, Joy. Increíble que no haya nada más. Increíble que no haya nada más. Ok. Esto ya está. Realmente quedé olvidado. Algo allá, pero no lo creo Permítame Dejo que he contestado una llamada, permítame Sorry ya Así que tuve que Quitar un momento de mi tiempo Tengo que volver aquí Lo más seguro es que Estaba revisando las ¿Cómo se llama? Las pistas Y algo que estoy emitiendo es eso Le tengo que dar la vuelta ¿En serio? No, vámonos por aquí No revisé de seguro El sonido cuando Estás en un lugar Es que Es lo que me falta luego Esos errorcitos O detalles Mías más bien Hay que se me olvida No hay nada aquí Bueno, no hay nada Por ahora Pongo que después tengo que volver Exacto Exacto Está un poco loco eso Me bajo en la Plataforma Pero Para regresar Me caigo al agua Está acá Está casi Es que ese es el punto Que estoy omitiendo Algo Algo que estoy omitiendo La No hay nada Me encantaba. Me encantaba siempre. Algo aquí. Es que algo me falta y tiene que estar aquí obligatoriamente. Tiene que estar aquí. No, no me la puedo creer que no la encuentre. Me faltó. Bien. George, no puedo vivir así. Hay algo que tengo que decirte. No me importa lo que tu culto de E.O.D. demanda, Ana. Pensaba que el niño era mi. ¡Mi! Y otras, son tres. Nunca entenderás nuestra causa. Mi niño es bendecido por el mar. Y está bien diciendo. ¡Te voy a dejar, George! George Cavendish. Tiene una esposa llamada Ana. Ella tenía un bebé que no era su, pero bendecido por el mar y salvado por el E.O.D. Esto ha causado su desplazamiento. Mierda. Tengo que estar revisando bien todo, todo, literal. Algo que ignore tantito y valió mierda. What the hell? ¿Está de cabeza? Una pesadilla. Una alucinación. ¿Quién? ¿Quién eres? Bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Calma. Calma. Mi nombre es Charles Reed. Soy un investigador privado. Ahora, te pareces como alguien que se rompe en mi casa. Un burguero. Explícate ti mismo. No, Cavendish. Es hora de hacer algo explicado. ¿Puedes decirme por qué te mataste el pecho en el E.O.D. Y mejor no te mentes a mí. Oh, desculpe. ¿Esto te hace maravilloso? Sí, dos pueden jugar en ese juego. Y, creíme en mí, tengo bastante maravilloso para los dos. ¿Cómo te asustes? Solo voy a preguntar polítamente una vez. Luego, mi arma hará la conversación. Bien. Bien. Sí, era yo. Pero tenía una buena razón para hacerlo. Todo vuelve a Ana. ¿Qué tiene que hacer con todo esto? Sí. Sí. Todo se empieza a ir a un poco. El E.O.D. me robó de ella. Todo empezó con el frío de la vaca. Todos estaban cortos en comida en ese momento. Y luego, ellos la acercaron con su noveno sobre el frío de la vaca y el mejor gusto. Me miré por un tiempo, pero luego... Ella se convirtió. Sí. En primer lugar, yo estaba en la luna. Pero luego, un día, ella me vino, ese... ¡Snake! Y me dijo que el niño no era mi padre. Ella dijo que era... ...blessed por el mar. Que era demandado por el EOD. ¡Dúmedos! ¡No puedo detenerlo! ¡No puedo detenerlo! ¡Oh! Esto debería ser divertido. ¿Cuál es tu buena razón por matar a la gente inocente? ¿Sabes que el EOD está alimentando a la cocina, ¿verdad? ¡No! ¡Eso es exactamente el problema! No lo hacen sin caridad. Lo hacen para ampliar su influencia y recoger nuevos miembros. Algunos de esos... ...initiados, como ellos llaman, vanishan sin un tráfico. Y no solo ellos. Ellos roban a la cocina, también. Y la cocina de la cocina, ¿verdad? ¿Cómo? ¡No! Ya ves... No todos en esta ciudad creen en el EOD. Ellos tienen oposición entre los ciudadanos, tanto ricos y pobres. Ellos cobran a nuestra mujer, y las cobran a la cocina con la cocina. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Creo que lo maté. ¡No! 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 Exacto Hay una disculpa chicos, se me vinieron aquí a hablar y pues ya no continué, me iba a despedir pero bueno ya estamos aquí Este, tenemos que ir a hablar con Ana A la lonja Saca Ok Vámonos en el bote no, ya estamos aquí Ok para que no me confunden a este uno Tengo que ir a hablar con Ana Y pues no sé si tomé la decisión correcta pero al final de cuentas pues también me quería matar a ese cabrón Digamos que me defendí en... Tengo que decir que todo fue en defensa propia no, lo maté pero fue en defensa propia Así que vámonos Así que vámonos Ahí no sé que haya Así que por el momento nos vamos a seguir el camino Voy con Ana, hablo con ella y yo creo que ahí lo dejamos en esta parte Y en el siguiente damos vuelta y listo llegamos rápido Y como voy a salir también por eso es que me estaban aquí hablando Así que de plazo, de paso más bien de plazo Lo termino Bueno esta parte verdad Todo derecho Ah pues aquí es donde maté a esos mouse drones No, no, ya hay mucha pelea y me dan una basura Mejor me voy por las buenas Sorry chico Hola fea Vamos a hablar con Ana Tiene que estar por aquí Aquí está Aquí está No No ¿Qué es lo que necesitas? No te costes un piso. Me encontré el piso y me conté con él. Él no te preocupará más. ¿Vale? ¡Blessa, Charly! ¡Esta es una gran noticia! ¿Quién fue? Bueno, ¿viste? Ahora, eso es la interesante parte. Es tu ex-husband, George Cavendish. Oh. Bueno, ese hijo de un rojo de gato finalmente obtuvo lo que estaba a él. Buenas tardes. Pero aún, es... Es extraño. Nunca pensé que él tenía la esperanza para hacer algo así. Él siempre fue un piso. Bien. No más de la mierda. Me contacté con tu gran poobah o quien está en charge. Ahora. Es fácil, Charly. Yo soy una mujer de mi nombre. Vá a la barra del barrio de la carne. Está cerca. Te encontrarás un inzmoutor ahí por el nombre de Maurice. Le diga a él que te envíe. Te obtienes tus respuestas. Qué hora. Casi. No. 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 a huevo de las puertas abiertas pásale, pásale voy a caer por acá a ver dejamos el latón hijo de puta me quería matar la puta vieja a ver vamos a ver la nota mátalo, hija de puta hija de tu hey, hey, Mr. Reed do I know you, buddy? not yet, but I know you I also know you're looking for a particular lady my name's Fred you're looking for a professor, though ain't that right? the scientist, the order kidnapped I think we can help each other how do you mean? you know where she is? slow down, buddy helping each other is not the same as letting me just tell you everything what is this order you mentioned? uh, yeah you don't know, do you? EOD it really stands for the esoteric order of Dagon Dagon? an old, old being from the depths of the sea in books they show him as a monstrous amphibian the Inns Malthus worship him as a god and of course they make sacrifices to him in blood well, it's not like I have options I gotta find the scientist now, what's the price? believe me I'll be glad to help you find him but I need a little help first yeah I figured you've seen some of this city now am I right? you've been England was coming I've won out of the order and the city before it hits trouble is it's much easier to get into the order than to leave give the slightest hint of it you've signed your death warrant I need somebody to get me out of the city on the quiet and that's not an easy thing these days, my friend I've no idea how to help you with that ain't you a detective? there are people in the city smugglers who know what to do find them that's how you can help see, I've heard whispers about ads in the newspaper a new ad every week talking about Salvation Harbor maybe start there alright, fine I'll look into it but your lead on the professor had better be worth it I know where they've got it I can't get you there you just find me a way out fast or I might be too dead to be in use ok, tengo que ir a al señor Tork un montón pero no se va a salir en el siguiente y la hija de puta donde está se largó la perra bueno chicos ya vieron que me traicionaron casi me chingan no contaban con mi astucia ok Así que vamos a dejarlos aquí chicos Y en el siguiente continuamos vale Vamos a ver al señor Ormonton Y después vamos a buscar A los contrabandistas para ayudarle a ese cabrón Y también que nos ayude Me despido y nos vemos en el próximo Bye bye